¡Suscríbete al canal! Como municiones y gracias a las acciones no hay quien De Monterrey a Guadalajara, mírenme a la cara Que me digan hoy en día ¿Quién para? ¿Quién? Si tengo yo el arma adecuada Si te va bien otros afán Saludos raza, aquí andamos con nuestro buen compa Fernando Cuevas Nuestro buen amigo Fernando Cuevas Es medio nuevo en este ambiente, se puede considerar No tienen el año todavía Y vamos a ver que es lo que él tiene que decir del ambiente del bully Porque pues ya ha visto que Varias situaciones que se prestan a ir del desmadre Y vamos a ver que es su opinión acerca del ambiente bully Bueno, buenas tardes Pues primero, bueno, comentar que El ambiente bully La verdad a mí me ha dado Muy buena expectativa Tanto de vida como de amistades Y pues vamos todos para adelante Yo ahorita he tenido mucho apoyo de Siempre Fidelis, ¿quién él? Ha sido un gran, yo le digo un Gran Jedi, un gran maestro para mí Y junto también todos los de IVEKC Con OE, con los amigos, con el pollo Mauricio Vamos empezando todo muy bien Bueno, ahí me están aconsejando todo Vamos a apoyar los eventos de IVEKC Y la verdad, pues vamos empezando Y se ve que sí hay de repente Un poquito a veces de riñas O celos Pero pues todo enfocado a Siempre a un líder, ¿no? Siempre tratan de De enfocarse al líder Pero, pues afortunadamente No sé Aquí en el ramo IVEKC Todo está tranquilo No tenemos Yo veo que no hay ningún problema Y me incluyo ahí Porque todo, la verdad, va muy sano Un ejemplo está Aquí está el propio con nosotros Saludos, plaza Que tal, muy buenas tardes Estamos aquí ya A punto de salir a A recoger otras personalidades Del Bully Game Vamos aquí con el profe Bully Blast Pues me dicen que les platique algo Aquí de mi ciudad Mi bella ciudad Considerada la La madre de la cantera rosa Es una ciudad, la verdad Que tienen que venir a conocerla No solo el día del Del evento del Bully Game Sino también de Pues ahora sí Que se den el espacio A venir con sus familias Porque es una Una ciudad que está considerada Patrimonio de la humanidad Si ustedes pueden ver Toda su avenida principal Está hecho de pura cantera De hecho ya está prohibido Que hagan construcciones Que no esté elaborado De cantera rosa Que de hecho se da Aquí en la ciudad Aquí hay mucha Mucho banco de cantera Y tenemos grandes talladores Donde han hecho Desde el tiempo colonial Hicieron buenas construcciones Como la La mismísima catedral Que es La verdad es Muy bella No se la tienen que perder Y bueno Tampoco el Segundo Bully Show Morelia Ya tendrán por ahí Algunos resultados Aquí con el profe Saludos Si de algo sirve Les voy a dar un consejo No sean tan pendejos Si piensan llegar a viejos Yo cierro los ojos Después de verme al espejo Y a Dios le pido Dejarme llegar muy lejos Los dejo Será el rato Ninguno se escapa Ahorita estoy bien ocupado Dejando huella en el mapa Dice que tienen pacas Pero están en ceros Porque el respeto del barrio No se gana con dinero Y a mi Tal vez me hace falta Un poco de flow Pero ponme un escenario Y te garantizo El mejor show El flow Que tengo es proveniente De chapala Mi música es un arma Y esto solo es una bala ¿Quién para? ¿Quién? Si tengo yo el arma adecuada Oh Si te va bien Otro se enfada No Y no se por qué Si ellos no son No van No tienen y nunca hacen nada Todas sus mentiras Se las toman en serio Pero yo salí Los partí por en medio Y no hay remedio Para el karma Hoy mi voz Y mi flow Y mi música Solo me arrepiento De los errores Que he cometido Lo mío fue hacer más que ruido Nunca me di por vencido Irreal Siempre he sido Con mi talento he crecido Contigo no coincido Salteo te doy tu merecido Que ando recio Ya se hizo costumbre Callar al necio La fama aumentó el dinero Llegó el odio También creció Llevar una vida Fuera de lo normal Fue el precio Dejando con la boca abierta Al que me vio con desprecio Quítese Esas historias falsas Ya me las sé Les pasé Por encima dos veces Y regresé Yo sé hacer Eso que a toda la gente Complacé Pues cuájesese Juntos simple De mentirpié Y ahora una vez Juntos digo Mtsida voy El de la C Y contextos Los partí por en medio y no hay remedio para el karma Hoy mi voz y mi flow y mi música es una Desde que sé hasta donde sueno, pienso, escribo y no blasfemo Todo el gata temo, al éxito no le temo Tengo homies que cenan caviar y otros que aspiran chemo Hoy suena mundial lo que nació en la Cuauhtémoc Dicen que hay la calle en la pluma y yo no les creo Feo, es diferente a lo que yo veo Puedo pasarme días sin grabar que de recreo Luego vuelvo y los meo hasta con un romantiqueo Que yo creo, su pandilla se volvió un desierto Su fama fugaz con su dignidad ha muerto Pueden llevarme el doble de años, en esto es muy cierto Pero aún así no tienen la mitad de mis conciertos Cierto, mi rap es malandro y también muy tierno Por culpa de mi lírica una ficha pa'l gobierno Pero quien no nació para luchar aquí